¿El mundo de deseos o emocional? Como casi todas mis conferencias, esta también va dirigida más que nada a las personas que se interesan por estudiar el ocultismo, lo que normalmente llamamos filosofía oculta. Por tanto, en un tema como este, que vamos a tratar el mundo de deseos, con sus correspondientes subdivisiones, pues sería conveniente que tuvieran a mano, sobre todo los principiantes, el diagrama, que ya he dicho algunas veces que lo tienen en las escuelas, en la fraternidad Rosa Cruz más Heindel, la teosofía también tiene alguno en alguno de sus libros y la escuela arcana de Alice Bailey también tiene alguno. Como sabemos, la mayoría de los estudiantes de ocultismo, el mundo de deseos o emocional está compuesto de diferentes grados de materia emocional, como cualquier otro mundo lo está según sea su naturaleza. Es decir, está compuesto de siete subplanos o siete subdivisiones de diferente vibración y densidad de materia, estando en este caso el mundo de deseos, estando la división más sutil y de vibración más elevada en contacto con el mundo del pensamiento y la más densa y de vibración más lenta está en contacto con la región etérica del mundo físico. Lo que llamamos materia más densa o grosera es la perteneciente a las divisiones más bajas de este mundo y representa los más bajos deseos, pasiones, sentimientos, etc. Estas están relacionadas con el purgatorio. En algunos casos, a nivel personal, incluso lo que estaría relacionado con lo que llamamos el infierno, que para las personas que han hecho verdaderas maldades o de las más grandes. Las divisiones más sutiles y elevadas de este mundo representan los deseos, sentimientos y emociones más elevadas, más puras que llevamos en nuestra aura. La mayoría de las personas suelen tener materia de casi todos los subplanos, de casi todas las divisiones de este mundo y así las llevan representadas en su cuerpo de deseos. Lo que crea el incentivo para la acción en cualquier sentido, por medio de los deseos, de los sentimientos y de las emociones. La diferencia de una persona con cierto grado de espiritualidad a otra que apenas se ha desarrollado es que el primero no tendrá materia correspondiente a la región inferior del mundo del deseos en su aura, en su cuerpo de deseos, en su aura, en su cuerpo de deseos y el segundo, el menos desarrollado, tampoco tendrá de las regiones más elevadas, el que hemos dicho que se relaciona con el cielo, que corresponde a los más elevados sentimientos y deseos. Así es que la materia del mundo de deseos en nuestro cuerpo de deseos personal, cada uno de nosotros, actúa como sentidos que permiten expresar nuestro sentimiento, nuestros deseos, nuestras emociones, etc. Esto quiere decir que cuando una persona ha superado perfectamente, por ejemplo, la ira, pues será incapaz de manifestarla porque no tendrá materia de esa vibración en su cuerpo de deseos. Sin embargo, eso no quita que si cambia de carácter, si cambia de su forma de pensar y de actuar y se dirige hacia lo negativo y descontrolado, pues no quita que no pueda atraer materia relacionada con la ira e incluso que pueda manifestarla algún día. No hay que imaginar que los planos o mundos del universo estén situados a modo de zonas concéntricas, de manera que el final de un mundo sea donde comience el otro ni nada parecido. Los mundos se compenetran mutuamente, como he dicho muchas veces en mis conferencias, y están separados solamente por la diferencia que tiene su materia de forma similar, como aquí se diferencia el agua del aire. Por tanto, el mundo de deseos está sobre, debajo y en nosotros, porque compenetra nuestro cuerpo físico como compenetra toda la materia física. Nos diferenciamos de él por la presión del cuerpo y porque sus vibraciones no afectan a la materia física, a la materia densa. Este mundo está compuesto en gran parte por las mismas formas del mundo físico, pero sus objetos se pueden ver desde todos los aspectos a la misma vez, desde esas al menos cuatro dimensiones. También sorprende porque cambia constantemente las formas, sobre todo sus contornos. Es más, el hombre mismo puede cambiarlas y crear formas a su antojo. En más de una ocasión he mencionado que hay tan solo yo, al menos he visto una película que refleje un poco el cómo es el mundo del deseo, que era más allá de la muerte, creo que era el título de William Robbins, o sea, perdón, Robin Williams. Algo así. Ahí se veía como en ese otro mundo, después de la muerte, pues está en un mundo que es imaginario, que se crea lo que uno imagina y la materia se cambia a voluntad. Cuando abandonamos el cuerpo físico y el cuerpo etérico después de la muerte, el cuerpo de deseos, que durante la vida tiene una forma o boide, entonces se convierte en una réplica, una especie de doble del cuerpo físico con la diferencia de que su materia se va estructurando en capas de mayor a menor densidad y desde el exterior hacia el interior. Toma la imagen del cuerpo físico, o sea, la que teníamos aquí, pero la materia más grosera queda en el exterior de la capa más externa. Las capas externas estarán compuestas de la materia más grosera, representando así los deseos, los sentimientos y las emociones más negativas. Y las internas representarán los más elevados y espirituales, pero todas pertenecientes al mundo del deseo. Las más sutiles, las más positivas, estarán en la capa más hacia el centro y estarán relacionadas con el cielo. Y las exteriores más groseras y más densas con el purgatorio. Por eso, primero se pasa a purgatorio para ir dejando, ir deshaciéndonos de esa materia grosera que tenemos en lo externo. Esta transformación del cuerpo de deseos es la que nos hace situarnos con nuestra conciencia en el nivel o división que nos corresponde para empezar a vivir y sentir el mal que hicimos. Por eso se suele considerar a esta división inferior como el infierno para algunos y a los dos siguientes se suele considerar el purgatorio. La mayoría de las personas hoy normalmente adelantadas solemos ir a partir de la segunda región. Vamos, estoy hablando más que nada de las personas que intentan hacer bien en la vida. raro es que nos paremos en la primera región. Pasamos la segunda, la tercera y a partir ya de la cuarta es cuando pasamos al cielo. En las dos primeras nos vamos deshaciendo de esa materia, de esas capas más externas donde está lo más grosero según vamos sufriendo el mal que hicimos. Por cada mal que hicimos, imaginaros que con cada maldad que hicimos entonces atrajimos en vida parte de esa materia a nuestra aura, a nuestro cuerpo de deseos. Y después de la muerte la tenemos ahí. Por tanto, para deshacernos de ella tenemos que sufrir el mal que causamos, ese mal que hicimos a otras personas, pues lo sentimos en nosotros mismos y entonces es como nos deshacemos de esa materia. Naturalmente no son tal y como nos lo han pintado algunas iglesias. Este cielo, este infierno, el purgatorio. Y aunque allí se sufre intensamente el mal que hemos hecho, no se puede creer que un dios de amor castigue eternamente a sus hijos que están evolucionando, como sabemos que lo estamos haciendo todos. Es decir, estamos aprendiendo a ser buenos. Por tanto, no se puede creer en que ese dios que es amor, que es omnipotente, omnisciente, etcétera, castigue, como algunas religiones han dicho, eternamente a un sufrimiento. En general hay varios cielos en el mundo del deseo. El que normalmente llamamos cielo principalmente es el que viene a continuación del purgatorio porque es donde vamos a cosechar todo lo positivo. Pero así, hablando de los cielos en general, puesto que en el mundo del pensamiento hay otros dos cielos, diremos que, bueno, todos sabemos que una cosa es la simpatía y otra el amor y la fraternidad entre las personas. Y es eso lo que marca la diferencia entre la tierra y los cielos existentes en los mundos superiores. El amor, la devoción y otros sentimientos elevados pertenecen al mundo del pensamiento, a los cielos que hay en el mundo del pensamiento. Digamos que están más directamente unidos al ego, al yo superior. Pertenecen más a él que no a la personalidad terrestre. De ahí que cuando una persona ha pasado al segundo cielo en el mundo del pensamiento sienta mucha más intensidad en su disfrute celestial que en el primer cielo del mundo de deseos. Y también que haya una más íntima comunión entre los egos que se aman. La duración y la cantidad y grado del disfrute celestial están marcados por los hechos terrestres. Pero el lace de unión y la comunicación entre dos egos será siempre el resultado de la positiva que haya sido la relación en la tierra puesto que aquí no existe la discordia, el resentimiento ni ningún mal sentimiento ni pensamiento. En el que estoy hablando no existe ese mal en el mundo del pensamiento en el segundo y en el tercer cielo. Hace años, o al menos cuando yo era niño me enseñaron a rezar al Padre Nuestro decía Padre Nuestro que estás en los cielos. Es curioso, ¿no? Que la filosofía oculta afirme que hay tres cielos. Bueno, hay una escuela que afirma que incluso hay más. La filosofía Rosa Cruz enseña que hay en el mundo del deseo las regiones superiores están ese cielo donde recibimos todo lo bueno que hemos hecho toda la felicidad que hemos causado y en el segundo y tercero el segundo y tercer cielo que están en el mundo del pensamiento también se llaman así porque el trabajo que se hace lo que se recibe, lo que se aprende es todo positivo y por eso, bueno, pues decía que es curioso que coincida con ese Padre Nuestro. Para que un sentimiento, un pensamiento o incluso una aspiración tenga su efecto en el cielo estas deben ser altruistas es decir, una persona devota o un buen amigo tendrán su recompensa celestial siempre que no haya pasión, egoísmo ni exigencia de unos hacia otros ahí no cabe, en ese mundo no cabe el materialismo, el egoísmo veámoslo de otra forma una persona que ama esperando algo a cambio o por egoísmo lo que puede llevar a los celos o el que por ejemplo o el que por ejemplo da algo esperando recoger más o el que pide a Dios egoístamente pues no pueden aumentar su desarrollo en el cielo porque esos hechos no pasarán de las regiones inferiores del mundo del deseo donde se encuentra el purgatorio sin embargo, el altruista sincero que actúa de corazón y con amor sí lo hará porque las vibraciones de esos hechos no se pueden retener en esas regiones inferiores sino que alcanzarán al mundo del pensamiento o sea, al segundo cielo nada podemos recibir en el cielo que no sea el resultado de lo que hayamos hecho con nuestros diferentes cuerpos aquí en la tierra con esto no me refiero solamente a los buenos o malos pensamientos y sentimientos me refiero a que también a través de la cultura y el ocio entre otros podemos obtener cierto adelanto en el cielo la persona que estudia estas enseñanzas verá o se encontrará más cerca de la verdad en el cielo el pintor que intenta expresar sus sentimientos y lo que le sugiere su mente superior verá la realidad en esos planos el músico que desea expresar armonía devoción y otros buenos sentimientos vivirá internamente lo que es la música en su aspecto más elevado y espiritual en su estancia en el cielo todo lo que sea positivo y que desarrollemos aquí en la tierra nos elevará la conciencia y el poder mental de los cielos las aspiraciones se convertirán en facultades y la experiencia se convertirá en sabiduría cuando una persona tiene grandes problemas y preocupaciones que le hacen sufrir se dice que está pasando un infierno asimismo cuando alguien se siente feliz porque todo le va bien en su conciencia se puede sentir como en el cielo algo similar es lo que experimentamos en nuestra conciencia después de abandonar el cuerpo físico y entrar en el mundo de deseos puesto que en realidad son estados de conciencia y no lugares concretos después de la muerte decimos que pasamos al mundo del deseo parece que los como si dijéramos que vamos a otro sitio tan concreto o tan casi tan físico como este no es la conciencia es el estado de conciencia lo que cambia esa luz famosa al final del túnel no es otra cosa que el paso de nuestra conciencia aquí a ese cambio de conciencia al mundo del deseo con la diferencia de que el mundo del deseo es todo luz cuando se entra en el mundo de deseos se hace con la conciencia que se tenía en el mundo físico y es deber de la persona permanecer inalterable en un estado equilibrado cuando digo que es igual estoy refiriéndome a que somos la misma persona naturalmente que el mundo del deseo es otro estado de conciencia no es el de vigilia que tenemos aquí pero seguimos siendo la misma persona tenemos nuestros mismos deseos nuestros mismos gustos nuestros mismos vicios o pasiones o hábitos una vez allí después vendrán los recuerdos de las experiencias vividas para sentir sus efectos y liberarnos de todo lo que nos ata a la vida física pero eso también repercute solamente en la conciencia sin embargo lo que no se puede negar es que el purgatorio y el cielo se están fraguando aquí en la tierra en cada instante o sea momento a momento y según sean nuestros sentimientos nuestros deseos nuestros pensamientos nuestras acciones pues así será lo que allí tengamos que hacer frente y recibir como conciencia los subplanos o divisiones del mundo del deseo son una especie de filtros que permiten elevarse al hombre hasta alcanzar el más elevado cielo pero según asciende desde los subplanos inferiores debe experimentar y sentir lo que experimento aquí en la tierra repito sentir sufrir cuando es el mal en el cielo es recibir grabar lo bueno de esta forma se entiende que cuando alcanza el nivel más elevado que le corresponde se encuentre en ese estado de conciencia que los orientales normalmente llaman el de Bashan un cielo donde se pueden desarrollar todos los ideales elevados y donde el corazón se siente reconfortado y lleno de dicha y bienaventuranza recordemos que ya hemos explicado que Dios no castiga sino que es el hombre quien lo hace según sus obras en la vida física es la muy justa ley de consecuencia la que da a cada uno lo que se merece como efecto de sus actos cuando una persona abandona su cuerpo etérico y físico significa que ya ha grabado la película de su vida en el átomo simiente del cuerpo de deseos esto debe ser así porque sin esa película no puede extraerse ningún beneficio ni en el purgatorio ni en el cielo una vez situado en la región que corresponde en el mundo de deseos siendo atraída la persona hacia esa región por la vibración más grosera o lenta que contenga en su cuerpo de deseos su aura también podríamos decir pues entonces comienza a revivir en su conciencia las experiencias donde ella causó dolor a otros hasta que no termina este proceso no acaba el dolor para ascender a otro subplano y purgar el mal que esa persona lleve y que corresponda a dicho subplano la fuerza de repulsión de estas regiones tiene que expulsar el mal del cuerpo de deseos y eso no puede ocurrir si no se sufre el mal que representa cuando uno ha vivido en la maldad y ha sido dominado por las pasiones más bajas y los deseos más animales se verá aprisionado en la región inferior del mundo de deseos ya que la muerte no cambia en nada el carácter ni la forma de pensar del hombre esta región es en un grado muy alto deprimente pesada triste todo lo que se considere contrario a lo que normalmente llamamos feliz o bueno todo lo peor que el hombre practica la tierra se encuentra allí lo que hace que sea una región repugnante temible el malvado no puede aunque quiera disimular allí su maldad porque su imagen muestra lo que verdaderamente es y ha sido en la tierra sin embargo según algunas personas con más medios que yo para constatar o con el poder de haber investigado esto pues parece ser que excepto el suicida y algún caso similar estos seres desgraciados no son del todo conscientes de todo lo que les rodea así es como el ego aprende las lecciones de lo que no se debe hacer sin embargo aunque el resultado de ese sufrimiento queda grabado en la conciencia para advertirnos en la próxima vida muchas veces volvemos a caer en los mismos errores porque nuestra voluntad flojea ante las tentaciones unas tentaciones que se nos presentan precisamente para que demostremos que aprendimos la lección del purgatorio de nuestra pasada vida y que hemos fortalecido la voluntad esa es la labor del átomo simiente donde se graba la película de nuestra vida las experiencias mostrarnos lo que hicimos lo que sentimos y lo que sufrieron y sintieron otros cuando les causamos cualquier mal y lo mismo respecto al bien el resultado o síntesis del sufrimiento quedará también grabado en el átomo junto al recuerdo de lo que fue la vida pasada para servir como base para la formación del nuevo cuerpo de deseos y para que cumpla su función respecto al karma y al destino próximo de la futura vida veamos esto si no de una forma un poco más clara pongamos un ejemplo la persona que ha caído en la droga sería un ejemplo muy claro en este caso desde que la persona la probó y después cada vez que la consumió aumentó las vibraciones negativas en su aura vibraciones que representan ese deseo tan bajo que le ata al egoísmo y la pasión que representa el purgatorio cuando esta persona pasa al mundo de deseos esas vibraciones le atan a la subdivisión o subplano purgatorial correspondiente donde además de no tener cuerpo físico comprueba que se siente solo y sin apoyo de nadie pero tan apegado a la tierra precisamente por ese deseo que esa pasión por la droga tan apegado a la tierra que el deseo por la droga es muy intenso entonces la fuerza de repulsión de estas regiones trabaja para expulsar esas vibraciones esa materia relacionada con ese consumo de la droga que tiene en su cuerpo de deseos ahí en el purgatorio esa capa externa esta fuerza de repulsión es la que trabaja para expulsar las vibraciones de su cuerpo de deseos a la vez que revive y siente el deseo por el consumo de la droga porque ya ha dicho que allí seguimos siendo los mismos cuando pasamos cuando dejamos el mundo físico y ese deseo todavía sigue lo que hace que al no poder consumirla sufra mucho más que cuando carecía de ellas en la tierra puesto que ahora no tiene el cuerpo físico el cuerpo físico actúa como amortiguador en vida y porque también porque la estancia en el purgatorio suele durar un tercio de la vida es decir se vive más intensamente aunque el tiempo es inferior estamos menos tiempo que aquí la vida física suele ser un tercio lo mismo ocurre con el maltratador de quien fue su esposa e hijos y en todos los demás casos donde se hace mal a otro en esos subplanos y en los momentos de purgación estamos solos ante las leyes divinas y estas son imparciales cuando hacen su labor respecto a lo que hay grabado en el átomo simiente el maltrato o dolor causado a otro se presenta ante nosotros porque nuestro mismo cuerpo de deseos atrae esas vivencias guardadas en el átomo simiente y hasta que no queda ninguna y hayamos sentido lo que sintieron las personas afectadas por el maltrato no podremos liberarnos de las ataduras del sufrimiento si alguien piensa que el toxicómano el alcohólico y todos los que están dominados por un vicio se pueden consolar allí por el hecho de que el mundo de deseos sea igual a este pero de materia mucho más sutil claro quien piense eso está equivocado porque al no tener cuerpo físico con sus correspondientes sentidos no solo no puede manipular las cosas físicas sino que aunque pudiera sin cuerpo físico no tendría placer esto también me recuerda a la película de Ghost un personaje que quería fumar quería coger las colillas para fumar pero no podía sentía el deseo remediable de fumar pero sufría porque claro no tenía cuerpo físico para cogerlas sin embargo como el alcohol la droga y todos los demás no sirven de nada en ese mundo porque son de materia de deseos estas personas buscan consuelo y estimulan de hecho y sobre todo los que están en la primera región del mundo de deseos estimulan a los vivos para que consuman y así obtener cierto placer cuando ellos compenetran digamos se introducen en los cuerpos físicos como decía Max Heindel ellos absorben los olores las partículas gaseosas de los consumidores por ejemplo de alcohol así es que estos muertos que están más vivos que lo estaban aquí antes claro compenetran los cuerpos de los que aquí en la tierra tienen sus mismos vicios y pasiones e incluso les sugieren dentro de sus posibilidades que sigan consumiendo o haciendo lo que ellos hacían para así consolarse si aplicamos esto a un terrorista lo comprenderemos también muy bien el mal el mal que se hace cuando se le condena a muerte le dejamos libre de su cuerpo físico y con la posibilidad de que puede influenciar a otros terroristas el gran beneficio de esta enseñanza está en que este conocimiento queda grabado en la persona que escuche con atención esta grabación o que lea cualquier libro con una enseñanza similar y a partir de ahí puede recordarlo cada vez que cometa un error y aunque a mayor conocimiento tenemos más responsabilidad ante la ley de consecuencia pues siempre podremos obtener una gran ayuda si pensáramos más en el funcionamiento de estas leyes este conocimiento es de muchísima de gran utilidad para el progreso espiritual moral intelectual de cada uno de nosotros creamos profundamente o no creamos en estas cosas si se aplican yo estoy seguro que se obtiene un gran beneficio y eso se comprenderá después de la muerte de cada uno se está tratando aquí en España un tema de gran actualidad que aunque tiene el apoyo de los progresistas estos partidos progresistas que surgen y algunos que no son tan progresistas pero también cambian pienso que tiene que tiene más personas en su contra que a favor algunos de los temas estos que salen nuevos para muchas personas el progreso está unido a la libertad para que cada uno pueda hacer lo que quiera como se suele decir con su cuerpo como es por ejemplo la prostitución el consumo de droga el aborto mismo todo eso tiene su sufrimiento en el purgatorio y sus efectos negativos físicos y mentales para la próxima vida pero respecto al aborto hay que destacar algunos hechos ante las leyes divinas son tan culpables el que aborta como el que lo permite y lo practica de forma similar a cuando ante un delito hay un autor un cómplice o un encubridor no olvidemos que un nacimiento en determinada familia lleva un proceso que comienza en el mundo del pensamiento cuando se acepta el futuro destino continúa después con la obra de los ángeles colocando el átomo simiente y el molde etérico en los correspondientes padres elegidos y termina con el nacimiento de ese niño de unos padres con los que por lo general tiene alguna relación con ese ego para así continuar la relación kármica que existe entre ellos desde otras vidas en mi opinión y creo entender que desde el punto de vista del código penal así como ante la ley de Dios el aborto es un asesinato primero porque es un ser vivo al que se le quita la vida y segundo porque se hace con premeditación fuerza y sin posibilidad de que ese ser se defienda en este caso no solo se corta la vida con su correspondiente destino sino que también se aborta todo un plan que han desarrollado los seres superiores y que debía servir para que ese ego saldara ciertas deudas y terminara su vida con un aumento en su desarrollo espiritual para no profundizar más en este tema solo diré que esto explica que algunos padres desean tener hijos y no lo consiguen no pueden que algunos ego renacen con padres que les pueden despreciar que otros son verdaderos defensores de la familia llaman a los niños y otros hechos similares eso es fruto de lo que ocurre después de la muerte respecto a estas personas centrándonos un poco más en el primer cielo en el mundo de deseos hay que decir que bueno no es necesario decir mucho más de lo que se ha dicho sobre las regiones superiores del mundo de deseos llamadas en la filosofía rosa cruz el primer cielo en el no solo no cabe el mal sino que es un lugar donde se recibe todo lo bueno que hemos hecho y que merecemos es un lugar bello donde todo es feliz y bienestar ahí no cabe el mal el mal ya quedó en las regiones inferiores en ese infierno y purgatorio cada una de sus tres regiones habitan los que ya dejaron su cuerpo físico y están junto a otros seres superiores incluso con algunos animales y los seres que les guían estamos hablando de los animales sobre todo los domésticos también tienen una relación con sus guías que son los arcángeles que son los que pertenecen a este mundo es la humanidad del mundo de deseos nosotros somos la humanidad del mundo físico los ángeles son la humanidad de la región etérica del mundo físico los arcángeles son la humanidad del mundo del deseo cuando digo humanidad me refiero a que obtuvieron la conciencia de lo que aquí llamamos ser humano una autoconciencia ellos lo hicieron en el mundo del deseo los arcángeles allí se aprenden infinidad de cosas según seamos internamente y según nuestros deseos y anhelos pero cada uno está como ocurre en las regiones purgatoriales en la región que le corresponde y va ascendiendo hasta terminar en la más elevada del mundo del deseo para luego pasar ya al mundo del pensamiento se suele considerar primer cielo a la quinta sexta y séptima región del mundo de deseos siendo cada una de ellas y en este orden más sutil que la anterior la materia es más sutil más pura aunque puede que algún habitante aún se interese por algún hecho terrestre de su vida pasada por lo general están centrados en ese nuevo mundo maravilloso que bien se puede considerar el cielo que cada creyente sea de la región que sea cree que existe ahí es donde lo encontramos aquí se recibe todo el bien que se ha hecho y la felicidad que hemos sentido en la tierra pero también sostienen muchas y grandes satisfacciones gracias a la posibilidad de crear grandes obras altruistas pensando en los demás aquí se puede alcanzar el éxito en cualquier materia que desee alguien que lo haya deseado en la tierra y no lo pudo conseguir me estoy refiriendo por ejemplo personas intelectuales artistas personas muy devotas etc y esto es así porque su pensamiento allí pues modela la materia luminosa que hay en estas regiones cuando los egos han experimentado y vivido todas sus experiencias terrestres y han asimilado la quinta esencia de las mismas y cuando ya no tienen materia de deseos relacionada con ninguna región de este mundo entonces es cuando abandonan su cuerpo de deseos ese cascarón que es lo único que queda allá convirtiéndose así eso en una en una imagen nuestra como digo se le suele llamar cascarón astral es una imagen nuestra es el cuerpo la imagen que hemos tenido ahí con la materia de deseos y se queda ahí ya no tiene nuestro ser porque nosotros pasamos al siguiente mundo del pensamiento el superior pero sin embargo esa imagen ese cascarón astral puede ser usado de hecho por algún por alguna entidad lo que pasa que bueno hay que decir que ese ese cascarón para los principiantes los que comienzan a experimentar en este mundo se puede encontrar con un cascarón y entender que está la persona ahí todavía porque puede responder de alguna manera pero bueno tarde o temprano se dan cuenta de que lo que está ocurriendo es que ese cuerpo de deseos ese cascarón todavía conserva tiene hábitos y tiene toda una especie de recuerdo en sí mismo y puede responder en base a eso pero la verdadera entidad el yo ya no está ahí cuando hemos experimentado todo lo que debíamos de revivir o recibir en el primer cielo entonces centramos ya nuestra conciencia en el cuerpo mental que es el cuerpo que vamos con el que nos vamos al mundo del pensamiento con el que nos elevamos ascendemos a ese segundo cielo de los dos que nos quedan donde nos sentimos ya parte del universo y donde vivimos su armonía espiritual con una conciencia mucho más amplia y elevada y menos personal a partir del primer cielo ya cuando pasamos al segundo cielo pocas personas recuerdan ya su personalidad puede haber aún recuerdo pero muy poco aquí no todas las personas son conscientes a la hora de extraer el beneficio del uso que han hecho de su cuerpo mental algunos son inconscientes y obtienen poco beneficio precisamente por no haber sabido utilizar su mente para discernir y ser conscientes de los hechos de su vida pasada de ahí que yo aconsejo en mis grabaciones y mis conferencias la práctica de la concentración el ser consciente en cada aquí ahora el utilizar la mente pensar pensar y pensar de una manera consciente es como se obtiene conocimiento es como el yo graba perfectamente y según la grabación así son los resultados allí y luego dicho de otra forma si no se razona si no se sabe utilizar la mente para extraer el beneficio de las experiencias y si no se es apenas consciente de lo que se hace porque se deja dominar por el instinto por los deseos por las emociones etcétera no se eleva la vibración del cuerpo mental lo suficiente como para ser conscientes luego allí en esas regiones mentales decía que yo aconsejaba la concentración bueno pues también la meditación la observación la contemplación la oración todo lo que sea relacionado con lo elevado lo espiritual lo intelectual es muy útil para obtener más beneficio allí aquí aprendemos también que nuestros errores en la forma de pensar y se asimilan también allí se asimilan los resultados o quinta esencia de los cuerpos que hemos abandonado para unirlos a todos los de las anteriores vidas la quinta esencia el resultado la esencia de cada vida de las experiencias de cada vida se va uniendo a todas las anteriores y eso es lo que aquí comúnmente reconocemos como labor de la conciencia esto aumenta el desarrollo del alma y el poder de la conciencia para la próxima vida también aquí colaboramos con otras jerarquías en la creación de los arquetipos de todo lo que conforma el planeta tierra con tal de que sea diferente en nuestra próxima encarnación y con tal de que haya progreso y se cumpla el karma con la humanidad lo mismo ocurre con los arquetipos de los que serán nuestros cuerpos futuros y respecto a los cuales los ángeles crearán el molde etérico que nos corresponda antes de renacer los señores de la mente que son los que son la humanidad de este mundo del pensamiento son los que nos enseñan a crear arquetipos de todo lo que hay en el planeta tierra ¿por qué nos enseñan? pues bueno ya he dicho que nos debemos hacer perfectos maestros en el manejo de la materia etérica si no hay moldes no lo podemos conseguir allí ayudamos a crear moldes y también el nuestro el que va a ser nuestro futuro cuerpo físico el molde que es una es una vibración en realidad es una especie de vibración en la cual se basará luego la formación del verdadero molde etérico sobre el cual se van a a pegar los átomos físicos para crear el mundo físico por lo tanto allí somos también creadores allí el hombre sigue condicionado por su cuerpo mental y estará en estas cuatro subdivisiones las inferiores del mundo del pensamiento hasta que asimile el fruto de las experiencias de la vida pasada la duración dependerá en gran parte de la cantidad clase y calidad de los pensamientos creados los esfuerzos intelectuales y morales de las aspiraciones y anhelos espirituales y de las ideas elevadas y aspiraciones que en definitiva puedan ayudar en el desarrollo espiritual personal y de la humanidad el resultado y asimilación de la quinta esencia de todos estos aspectos mentales dará paso a las regiones superiores del mundo del pensamiento donde ya sin el cuerpo mental el yo desnudo y sin ninguna conciencia personal descansa y disfruta principalmente fin de la primera parte de esta conferencia de la primera de esta conferencia de la primera